bienvenidos a otro vídeo del inversionista inteligente el canal donde hablamos sobre diferentes temas de cripto monedas en este web 13 metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas el día de hoy vamos a estar hablando sobre el light coin el tc vamos a estar hablando sobre el precio donde se encuentra el día de hoy vamos a ver los movimientos que ha estado ocurriendo en light con en los últimos par de semanas y vamos a hablar sobre el potencial que light coin tiene este año ya que en unos 5 o 6 meses vamos a tener el evento de light coin having el evento que causa que la cantidad de light coin que se mina se reduzca a la mitad muy similar como lo tenemos con bitcoin así que vamos a estar hablando sobre todo eso y si no conoce la terminología de light coin having pues yo lo voy a repasar para que lo puedas entender por completo si te gusta contenido como este análisis técnico de light coin análisis técnico de otras cripto monedas noticias de lo que está ocurriendo en el espacio de blogging de cripto monedas en general por favor no se te olvide de like a este vídeo suscribirse al canal darle clic a la campana para dejarte saber cuando lo hacemos la próxima el día de hoy light coin se encuentra a los 94 dólares y 48 centavos y por lo general si vemos el gráfico de un mes este precio de light coin se ha estado rotando entre los 90 y los 100 dólares en este momento estamos como en ese punto medio y parece que las cripto monedas incluyendo light coin tiene ganas de seguir subiendo si vamos aquí al gráfico de trading view para poder ver una vista un poco más completa podemos ver que si hemos estado teniendo una caída fuerte el último par de días pero aún continuamos con esta tendencia alcista que hemos estado teniendo por lo general los últimos par de semanas si tratamos de sacar aquí una línea de tendencia y la tiramos hasta arriba puedes ver que esa tendencia está fuerte y aún no la ha querido quebrar hacia abajo así que hasta que eso no ocurra yo no le veo ninguna razón para uno creer que su mercado van a seguir rotando hacia abajo me gustaría ver una tendencia de quebrada por aquí abajo tal vez al 84 88 para más seguramente decir que si ya podemos continuar cayendo y aunque muchas personas irá que vea que si quebró pueda que ya estemos quebrando estructura vamos a rotar hacia abajo aún falta ver si movimiento de precio y si rechaza esta zona ahora yo normalmente cuando veo movimientos temprano en el día yo sé que se significa que si vamos a rechazar y vamos a volver hacia abajo así que si si tenemos un rechazo hacia abajo muy probablemente la muera que a los 98 dólares pero si la ecu en quiebra por encima de esta zona y rechaza hacia arriba vamos a ver otros picos alto crearse ahora hasta qué precio puede subir la ecu en vemos que en la última subida en el 2021 la ecu en subidas a 415 dólares que era el mismo pico que llegó en el 2020 muchas criptomonedas no volvió a llegar hasta ese pico alto y varias de las que si llegó hasta ese pico alto continuas a mucho más allá por ejemplo ethereum o bitcoin el pico en el 2020 para bitcoin era 20.000 bitcoin llegó casi hasta 70.000 en el último ciclo alcista ethereum sólo había llegado hasta 1.600 y esta vez llegó casi hasta los 5 mil dólares así que qué es lo que podemos esperar para light coin especialmente durante el año de light coin halving va a ocurrir ahora vamos a tener un poquito más de qué es el light coin halving porque a muchas personas le importa este evento y que es lo que usted necesita saber para prepararse para el halving y aquí tengo algunos artículos que me ayudarán a mí explicarle a usted de qué se trata la reducción la mitad de light coin y por qué usted debería estar preparado para ese evento así que que la reducción a la mitad de light coin y cuando va a suceder el evento programado de reducción a la mitad de light coin es uno de los eventos más importantes en el calendario de altcoin de 2023 y reducirá a la mitad el volumen de light coin otorgado a los mineros pero qué significa para los inversores y qué impacto tendrá la reducción a la mitad de light coin en el panorama más amplio de las criptomonedas light coin comparte un mecanismo de reducción a la mitad similar a bitcoin que también sufre un evento de reducción a la mitad cada cuatro años al igual que bitcoin estos eventos suelen causar una serie de movimientos de precios en torno a la criptomoneda que pueden afectar a otros activos criptográficos pero bueno muy bacano que eso va a ocurrir pero que es un evento de reducción a la mitad en primer lugar echemos un vistazo a lo que es un evento de reducción a la mitad los eventos de reducción a la mitad están programados en criptomonedas como bitcoin y light coin debido a que estos activos se crean cuando los mineros agregan nuevas transacciones a los bloques cada minero recibe una cantidad fija de light coin y tarifas de transacciones incluidas dentro del bloque este evento cíclico es en muchos aspectos similar al propio evento reducción a la mitad de bitcoin que efectivamente reduce a la mitad el volumen de bitcoin recompensado a los mineros cada cuatro años sin embargo a diferencia desde la red de bitcoin donde se agregan nuevos bloques cada 10 minutos los bloques de light coin se agrega más rápido aproximadamente cada 2.5 minutos y esto es porque light coin estaba debajo de lightning network algo que se ha estado implementando en la red de bitcoin algo que muchas personas no sabía es que light coin siempre ha sido uno de los altos más importantes en el ecosistema de cripto yo cuando entré a este espacio en el 2014 no había mucha criptomonedas la cual uno podría escoger cuando yo descargué coinbase por primera vez en el 2012 2013 sólo había dos criptomonedas disponibles creo que sólo una que era bitcoin ya con los años agregaron nueva criptomoneda y para el 2017 coinbase me ofrecía cuatro diferentes cripto que era bitcoin ethereum xrp y light coin era la criptomoneda top 3 si estoy correcto desde eso light coin estaba muy callado pero lo que la gente no sabe es que el light coin es casi igual a bitcoin light coin y bitcoin traba debajo de los mismos mecanismos el lightning network de light coin es la que se está tratando de implementar a bitcoin para que sea mucho más rápido y eficiente así que este having de light coin quiera o no quiera es muy importante porque antes se podía minar como yo dijeron aquí se podía minar un bloque en 2.5 minutos pero ahora los ingresos que van a tener los mineros por minar ese bloque se ha reducido a la mitad y eso es lo que ocurre cada cuatro años y yo sé que la pregunta a lo mejor es bueno si están reduciendo lo que ellos están ganando a la mitad porque van a seguir minando y es porque ya que va a ser más difícil a que light coin dentro del ecosistema eso en torno debería hacer que light coin se vuelva más escas y a lo que una moneda se vuelva más escas y la demanda sube para esa criptomoneda el precio sube también así que esa es la idea detrás de todo esto así que cuando va a ocurrir el light coin having y para eso tengo esta página que nos dará un poquito más de información y puedes ver que falta 160 días 7 horas 34 segundos y aquí también nos da un poquito más de información que es el having la reducción a la mitad del light coin el evento de reducción la mitad bloque ocurre cada cuatro años la cadena de bloques la recompensa del bloque inicial de light coin fue de 50 light coin la recompensa del bloque se vive cada cuatro años esto reduce la tasa a la que genera light coin la reducción a la mitad es periódica y está programada en el código de light coin la recompensa actual del bloque light coin es de 12.5 light coin después de la reducción a la mitad la recompensa del bloque será de 6.25 light coin la reducción a la mitad terminará próximamente en el año 2.142 o sea que light coin se va a seguir volviendo más escas con el tiempo y esto es lo mismo que ocurre con bitcoin por eso la gente dice que bitcoin al final del día es la mejor alternativa a un dólar que se sigue inflando porque bitcoin es una criptomoneda es un token diflacionario el dólar de los estados unidos y mucha la corriente alrededor del mundo son basados de deuda así que son tokens inflacionarios ellos tienen que seguir imprimiéndolas y esto nos lleva a por qué se hace el halving la moneda fiat convencionales permite a los gobiernos o bancos imprimir dinero a provocar inflación en el caso de light coin el suministro total alcanzará un máximo de 84 millones de light coin imprimir dinero extra provoca inflación si no se imprime dinero extra el valor de light coin debería aumentar a medida que aumente la demanda o sea que más personas comenzarán a usar light coin y la oferta disminuirá o se mantendrá estable esto hace que el light coin sea similar al oro que tiene un suministro limitado y no se puede imprimir por esta razón también muchas personas dice que bitcoin es como el oro digital porque bitcoin funciona debajo lo mismo que hace light coin sobrepasa un halving cada cuatro años o sea que se vuelve diflacionario aquí abajo en nicehash.com donde yo estoy puede también otros eventos que vienen en el futuro una moneda que es snp yo honestamente no la conozco puede que todavía tiene una reducción a la mitad la reducción de bitcoin a la mitad es el marzo de 2024 por eso tal vez su favorito youtuber dice que hacia el final de este año vamos a tener la subida en los mercados porque el halving de bitcoin va a ocurrir y yo sé lo que se está pensando bueno voy a esperar unos 150 ya voy a comprar light coin porque cuando este evento ocurra el precio light coin se va a disparar pero las cosas no siempre funciona así yo creo que es mucho más probable que el precio de light coin suba de aquí a los próximos 160 días ya después del evento pueda que light coin caiga pueda que siga subiendo pero normalmente la gente tiene que comprar el rumor y vender la noticia eso son las reglas del juego si usted espera hasta que la noticia se anuncie que ya la gente dice a light coin está a la mitad tienes que comprar ya porque se vuelve más escas a ese momento el precio ya estar mucho más inflado pueda que light coin ya haya vuelto a los 400 dólares esté a rumbo a los mil dólares muy probable y volvemos al precio de light coin 95 dólares llegó a 400 dólares en la última o mercado alcista y era en ese tiempo medio del halving que llegan a tener de la reducción a la mitad o sea que ya en un año donde la reducción en la mitad va a ocurrir donde el mercado está demostrando que quiere volver a entrar ese ciclo alcista que lo que usted cree que va a ocurrir con light coin pues yo estoy apostando que va a estar a precios o que puede estar a precios mucho más altos en los próximos 6 12 18 meses no sé cuánto se va a demorar pero yo ha estado comprando light coin no tengo una posición muy grande en yo si tenía like en el pasado y la vendí y estaba enfocado en muchas más criptomonedas pero para ser honesto creo que esta va a ser una de las principales de mi realidad empezando hoy quiero tener buena cantidad de light coin por si si tenemos ese 4 5 10 x yo poder aprovechar vender a un precio muy bueno sostener una cantidad de light coin la billetera claro que sí para algún futuro pero sacarle buenas ganancias así que esa es la jugada que yo le veo a black coin en este momento está teniendo un día excelente a mí normalmente me gusta comprar cuando el mercado está cayendo aquí a los 90 dólares si tenemos tres días negativos compre compre durante días bajistas especialmente si usted ves que estamos en una tendencia alcista no compre cuando usted vea que el precio ya llegó a máximo 110 120 espere que esa caída que ese retrocedimiento ocurra para usted puede comprar ahora este mi opinión personal pueda que esa no sea la estrategia para usted pero esto es lo que me ha servido a mí al momento y mi portafolio está bien yo he estado compartiendo con usted mi portafolio desde que yo empecé este canal en octubre noviembre cuando ocurrió lo de este éxito el mercado cayó hasta esos fondos y la gente decía que iba a continuar cayendo literal cuando vi con esa 16 mil 15 mil yo hice varios vídeos diciéndole a ustedes que yo no creía que el mercado iba a continuar cayendo y que yo por lo general pensé que ya hayamos llegado a ese piso y no es como que si yo siempre estoy correcto pero cuando sí estoy correcto me gusta reconocerlo y yo estaba bien correcto con ese punto bajo las criptomonedas y yo compartí con ustedes varias cripto que yo estaba comprando a ese precio y ahora estoy en ganancia me espero tener mucha más ganancia así que no es como que si yo estoy vendiendo todas mis posiciones pero con el tiempo si va a estar recogiendo profits y si podemos tener otra caída fuerte digamos que la icon suba 60 a 70 dólares que Bitcoin va a caer a los precios de 20 mil 18 mil pues yo empezaré a acumular más yo compro cuando el mercado cae cuando hay miedo y me gusta vender cuando todo el mundo cree que las cosas van a subir para siempre cuando hay mucha condición en los mercados pero me gustaría saber que lo que usted opina sobre todo esto crees que el light coin tiene potenciado ver a subir a los 400 dólares cree que va a sobrepasar ese precio crees que el light coin jamás volverá a llegar a estos picos altos y si ese es el caso debe saber por qué yo le tengo confianza al light coin pero pueda que yo esté incorrecto y si ese es el caso por favor déme saber por qué déme realizar mis errores antes que yo pierda dinero pero en los últimos siete años en que yo he estado en light coin jamás he perdido dinero con el tiempo siempre ha subido de precio y eso es lo que yo le estoy apostando también en este ciclo mi gente si les gustó este vídeo te gustaría ver más contenido de light coin análisis técnicos de otras criptomonedas contenido de cripto en general por favor no se te olvide darle like suscríbete al canal dale click a la campana para dejarte saber cuándo lo hacemos la próxima en este momento yo estoy corriendo un grupo de inversión se llama el DeFi Natico DAO es un grupo diferente de inversiones que entre todos nosotros votamos para diferentes cosas en las cuales nosotros podemos invertir sacarle rendimientos todo se decide entre las personas ese grupo y la idea es poder entrar a proyectos de alto riesgo proyecto del que tal vez necesita mucho capital para entrar y entre todos repartiendo las ganancias y de esa misma forma si por alguna razón tenemos perdidas entre todos nos repartimos las perdidas o sea que es menos pesado para un inversor individual porque no vamos a estar compartiendo los éxitos o la derrota entre todos haciéndolo no sólo motivador porque vas a estar con un grupo de personas que quiere hacer lo mismo que usted que es invertir y encontrar la independencia financiera pero también vas a tener personas la cual te puedes apoyar cuando estés pasando por momentos difíciles especialmente durante un mercado bajista y encima eso hasta tener un equipo la cual vas a poder obtener ganancias y disfrutar de todos los beneficios que viene con tener ese grupo si te gustaría participar en el de finatico dado aún tengo un par de puestos abiertos deme un comentario debajo de este vídeo o entra a nuestro canal de disco vas a poder encontrar el enlace en la descripción y háblame sobre el dado y yo te doy más información y bueno mi gente como siempre le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima